¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa ¡Apá! Aquí tengo una zanahoria sin hervir y sin lavar como te gusta ¡Ve por ella! ¡Apá! ¿Puedes decirme qué es lo que te tiene tan preocupado? Bueno cariño, solo quiero recolectar todos los... Wellington Q es el campeón Aquí con mi primo Lucas, tú sabes, comiéndonos un manguito clásico ¡Qué bacanería este tal en el campo disfrutando el coreano! Run ¡Apá! ¡Apá! ¡Oigan Grillo, Tilly! ¿Qué hacen ahora? ¡Eso es! ¡Woohoo! ¡Estamos disfrutando, apá! ¡Más rápido, Tilly, sin dudar! ¡Eso no es un juguete chocará contra algo si se descuidan! ¡¿Qué dijiste?! ¡Uff! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!